Gente, en este video voy a contar otra triste anécdota de mi vida Ya que mi vida se basa en puras desgracias continuas La historia que voy a contar en este video tiene amor, suspenso, violencia, romance, tortas ahogadas, tostadas de ceviche, animales plumíferos y drones Si, drones En México existe una empresa llamada Sabritas y otra empresa llamada Gamesa Que son empresas que se dedican a fabricar galletas, papas, etc Bueno, esas empresas también se dedican a hacer concursos en los que te puedes ganar cosas Tales como MP3, un Xbox, una patada en las nalgas La cosa es que dan miles de premios con tan solo comprar sus productos Pues el año pasado no fue la excepción e hicieron un concurso para ganarte un animal volador Y últimamente como la tecnología avanza de manera muy acelerada Las exigencias de los niños crecen más y más Entonces para que estas empresas sigan vendiendo, tienen que mejorar con sus premios y sus regalos Bueno, a los señores de la Gamesa y de las Sabritas que ni siquiera se están en la misma empresa Se les ocurre regalar unos juguetes especiales este año Que mejor que regalar que el juguete del siglo, los drones Tu sabes cuales son los drones, son esas cosas voladoras de 4 hélices o 6 hélices Que vuelan por ahí, a veces con cámaras y te espían mientras te bañas Esos Bueno, son juguetes bastante revolucionarios Al ver que la publicidad de estos premios que estaba dando la Gamesa y las Sabritas era bastante Yo como buen misancio dije, pues vamos a participar Nunca me gano nada, de todos modos Nunca me gano nada He entrado a miles de rifas He comprado boletos de lotería He participado en juegos Y nunca me gano nada Bueno, supongo que la gente piensa eso en general Y pues este año al parecer casi nadie participó Más que yo Así es Simplemente con comprar unas papas me gané un drone Y me gané un drone, wey Emocionadísimo di mi dirección a la empresa Fueron muy atentos conmigo preguntándome qué, 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 qué Excelente Me gané un drone Pasaron los días Pasaron los meses Pasó casi un año Y mi drone no llegaba No hay pedo Era gratis a fin de cuentas Quizás nunca veaban los drones Quizás solo era un arreglo promocional Que por cierto, después de estos meses estuve comprando también más de sus productos Porque me gustan las Sabritas Y de pura casualidad pues iba poniendo los códigos en la página y bla, bla, bla Gané otro Gané otro drone Sí, ok Nunca llegaron a fin de cuentas Pero un día llego de la escuela a mi casa Mi hermano muy emocionado me dice Tengo que llevar esto Oh Dios mío, ¿qué es esto? Wow Todavía me emociono al ver esta crepe Oh Era, era cierto Te regalan drones No, no me pagaron por esta publicidad Ni es publicidad Amor a primera vista Fue hermoso Fue tan impactante para mí saber que había ganado algo en mi vida Que incluso pedí a un amigo que grabara la primera vez que lo vuele Hola, soy Visa Pensé que sería buena idea hacer mi primera, mi primer vuelo Y para ustedes, vamos a ver qué tal nos va con este, este amiguito Bueno, es este el muchacho Un poquito pequeñuelo Está madre Ok Ok Ah, por cierto No he leído las instrucciones de cómo funciona Entonces Quizás esto acabe muy mal Vamos a intentar hacer volar esto Prendiendo esto Ok Tengo botones ¿Y pides del instructivo? No Tranquilo Pepe No, se va a aromar Jorjito Se va a aromar Jorjito Ok Jorge Tengo una palanca aquí que creo que sí la levanto Ok 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 Se prende vuelo hermano No, no, no Jorjito Piensa En todo Lo que vamos a vivir juntos Jorjito Vuela Me dio miedo Vuela, vuela, vuela Vuela, tranquilo, tranquilo, tú vuela Vuelan, vete el control Tú vuela ¡Oh, yeah, eh! ¡Oh, yeah! Jorjito Ok 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 ¡Gracias! Ese mismo día decido dejar mi dron Lo dejo en mi escritorio Porque se había acabado la pila, le dura 3 minutos literalmente en el vuelo Al día siguiente Yo y mi querido dron Estábamos practicando El vuelo internauta espacial Todo es mágico, todo es maravilloso Este es la mejor jugueta de todo el mundo Maldito el momento en el que nos llega una pregunta Eh güey, que tan alto vuela Hay que averiguarlo Esa madre si volaba güey Esa madre si que volaba Por ahí en el instructivo decía que la cosa esta Podía volar 10 metros para arriba Esa cosa voló 5 kilómetros Cabe destacar que este dron tenía luces Y lo volamos de noche Solo veías una luz volando por allá Una estrella más de colores Parpadeando y haciendo Allá va mi pequeño dron Oh no, ese estaba Estaba quedándose sin pila Puto árbol Mi dron se fue a atascar en un árbol Tranquilos chicos Vamos por él Me subo al techo de mi casa No lo veo Allá está Hay una luz parpadeando en el árbol Más lejos de la pinche cuadra Voy corriendo por el techo Te veo dron Te veo porque brillas güey No te vayas a mover de ahí Me acerco un poco más Escucho una dulce voz de una señora Diciendo ¡Ey! ¡Ey! ¡Chengasas en mi techo güey! Si me subí a la casa De una persona sin pedir permiso De una señora la cual Se asustó Señora discúlpeme Perdón por subirme a su casa Un dron Un pájaro robótico Se me atoró en su árbol Y quiero Estoy intentando sacarlo de ahí Ey pero si me asustaste Me asustaste Me hubieras dicho Me cagué Me cagué Discúlpeme señora Voy a agarrarlo nada más ¿Está bien? Gracias Ah sí está bien Está bien Está bien Está bien Pasaron 13 segundos 13 segundos ¡Ey! ¡Chengasas en mi techo güey! ¡Qué pedo señora! Esa señora Se puso a gritar como loca ¡Como loca! Morro güey Si no te bajas de mi propiedad Le voy a llamar a la polis Y vas a valer fuerte Señora pero Pero usted me dijo que podía Bajar esta madre ¡No, no, no! ¡No dije nada! ¡Pinche! ¡Pinche granudo! ¿Sabes? Ya estoy llamando a la policía Estoy llamando ¡Estoy llamando! ¡Estoy llamando! ¡Woo! ¡Estoy llamando! Ya hombre ya señora Ya ya tranquila Tranquila Mis amigos y yo veíamos La luz del pobre dron Cada vez haciéndose más débil En ese árbol ¡Sí! ¡Neeee! Al día siguiente quisimos ir por él Hablamos con la señora Nos hicimos su amiga Me dio galletas Vimos anime Pero mi dron no apareció De seguro voló a otras tierras Donde cree que lo aprecian Así que dron Si estás viendo este video En serio quiero que vuelvas Muy aguitado y triste Decido ir a mi casa A decirle a mi hermano Lo que había pasado Lo que mi hermano Hace lo siguiente Si wey ya sé que está en la caja ¡Oh my god! Me llegó otro dron ¡Sí! 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 Así es Llegó otro dron Ya hasta había olvidado el dron Que había quedado arriba del árbol Y de esa caja salió este pequeñuelo Ok Pero pon atención a esto Sabritas y Gamesa Digamos que no gastan mucho dinero En lo que hacen Ustedes saben Tienen que ahorrar Pero les voy a mostrar Cuál es el pequeño problema Con este dron Ok Pongan atención a esto Tenemos el control Este es el asunto Por lo general Los drones Vuelan Pero este hace lo siguiente No funciona ¡Mi dron es retrasado! Muy bien dron Muéstrame lo que estás hecho Dios mío Dios mío No 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 Tú también No 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 Tú también Sojunara, duerone senpai. Ah, tengo hambre.